Hola, soy Maca Álvarez y bienvenidos a mi canal. El video de hoy es un vlog que de hecho grabé hace como dos meses, pero nunca lo había editado. Es un vlog de la universidad, de pues días de clases, días con amigos. Creo que incluso hay clips de mi cumpleaños ahí. Hace rato que no subo un vlog, así que gracias por tenderme paciencia porque sé que es el contenido que más les gusta. Pero nada, estoy emocionada de volver a postear contenido de vlogs y de pues mi vida acá en la universidad porque me gusta un montón grabar y editar ese tipo de contenido. Espero que les guste y comencemos con el video. Este video está patrocinado de nuevo por Dossier Perfumes. Y oigan, ¿no saben lo feliz que estoy de volver a trabajar con ellos? Si no han visto mis videos antes o no han visto mis videos donde les muestro Dossier, es una marca que ofrece fragancias a muy buen precio, inspiradas en perfumes de marcas de lujo. En el video anterior que hice con ellos, les conté que mi mamá siempre tuvo un perfume de Dior. Pedí la fragancia que está inspirada en ese perfume y olía literal igual. Y de hecho a mi mamá le gustó tanto que se la quiso quedar, entonces se la quedó. Este mes pedí dos fragancias porque fueron tan amables de enviarme otros dos perfumes. Y no sé, quería algo como inspirado en coco porque a mí me encanta el coco. Y siempre mis perfumes favoritos son de coco, que son la Powdery Coconut y la Aquatic Coconut. Todo el empaque es súper minimalista y me encanta. Son de muy buena calidad y como les digo, son literalmente exactamente iguales. Ahora yo sé, por lo menos a mí me daba mucho miedo comprar perfumes por internet porque pues uno si no olerlo, ¿cómo lo va a comprar? Pero Dosier tiene una dinámica de cero riesgo. Eso básicamente significa que no tienen que preocuparse porque si no les gusta el perfume, lo pueden devolver gratis o cambiar por otro. Y por un perfume que te puede costar fácilmente 150 dólares, solamente pagas 39. Y pues igual les dejo mi código de descuento en la cajita de descripción junto con el link por si quieren comprar algo. Y ya, sigamos con el video. Hoy es lunes 14 de noviembre, hoy cumplí mi papá y mi tío. Y quiero que sepan que casi no me puedo despertar porque tenía mucho sueño, pero apenas abrí la ventana me encontré con esto, entonces me dio motivación, literal. Se va a morir la batería de la cámara, pero bueno, el caso. Ya me voy para clase porque tengo clase de 10 y media y son como las 10 y 25, entonces no quiero llegar tarde. Tengo este saco que es de mi universidad. Tengo este collar que me regaló Lala Franco una amiga en Miss 15, que es un micrófono. Tengo un anillo que me envió Julia Jewelry, fila, unos jeans en bota de campana de American Eagle y ya eso es todo, literal. Y espero que no me congelen, pero bueno. By the way, dirán que estoy loca por salir así como a la calle, pero es que no voy a salir a la calle, por eso es que solamente voy con un saco. Porque voy a ir por los túneles, claramente, porque no quiero salir. O sea, sí quiero salir, pero no en este momento. Creo que más tarde saldré. Igual para ir al gimnasio no hay túneles, entonces me tocará salir. Pero bueno, ahora sí me voy, de verdad, porque si no, de verdad llego tarde. Ahora tengo speech y luego matemáticas. Salí temprano de speech, entonces estoy esperando para mi próxima clase, quizás a las 12 y media. Mientras tanto voy a hacer tareas. Ya almorcé como vieron y ahora tengo una llamada con mi familia porque hoy cumpleaños de mi papá, como les dije. Entonces vamos a cantar el cumpleaños por llamada. Y luego de eso tengo cita con mi psicóloga y luego de eso voy a hacer tareas. Voy para el gimnasio, son las 7, voy un poco tarde, pero bueno. Voy a abrir botas y voy a llevar los tenis en la mano porque no pienso mojar los tenis, porque luego me toca lavarlos y qué presta. Entonces tenemos cosas así. Lo triste es que no les voy a poder mostrar bien la nieve porque va a estar oscuro, entonces así grave no se va a ver nada. Pero lo intentaré. Parece Navidad. Pero no, para mí hasta que no pasa mi cumpleaños y no es época de Navidad. Esther, ¿quieres decir hola? Estamos haciendo abdominales. Viola. Hola. Me reventaron la nariz. Sí, estamos. Me reventé. Hola. Estábamos jugando boli como por dos horas, literal. Ahí está Palo. Marcos. Marcos, a perro. Alex. Esther. Ya volví. Me divertí mucho, la verdad. He acabado de comer, me comí un sándwich y ahora estoy cansada. Me voy a bañar. Y quiero que sepan que me raspe la rodilla. Y yo sí decía, me duele mucho porque en varias ocasiones se tira al piso. Y pues claramente no tengo rodilleras. De hecho, en Colombia tengo rodilleras porque las usaba para danza en el colegio. Y bueno, sin rodilleras me pegué muy duro. Yo dije, bueno, me pegué. Pero no, aparte de eso, me raspe la rodilla. Ay, que me mando. Me voy a bañar porque yo sé que si me suelto esto, mi pelo va a estar desastroso. Sí, en efecto. De hecho, no está tan grave. Pero igual me quiero bañar porque pues ajá, estuve en el gimnasio y eso. Me muero. Es que me dio mucho frío, entonces me cambié. Pero me puse la térmica debajo de este saco y ahora me estoy asando porque estaba subiendo las calles con paquetes. Y a eso iba. Acabo de almorzar y fui a la mail room. La verdad, no esperaba encontrar nada, pero llegaron unas cosas de unas marcas que me mandaron. Tengo laboratorio en media hora. Pero es que la cosa es que tengo calor porque estaba como haciendo actividad física. Pero es cuando me siento en clase que me da frío. Entonces, si me quito esto, me va a dar frío otra vez. Ay, oigan, qué lindo. Voy a llorar. Ay, parezco ese niño de los memes de los perros, ¿sabes? En el que empiezo a gritar, so cute. Bueno, esa soy yo cuando me veo un perro. ¡Esto es tan hermoso! ¡Papias son mis favoritos! ¡Oh, Dios mío! Ay, by the way, hoy hay partido de intermurals de mis amigos de básquet. Entonces voy a ir a ver eso a las ocho y media. Y antes de eso, creo que voy a ir al gimnasio con Esther y Paloma porque los de básquet creo que no van a ir como para no cansarse. Bueno, voy para el gym a las cinco y media. De verdad, tengo una pereza existencial que puede con mi vida. Pero no importa. Yo sé que cuando llegue allá, me empiezo como a divertir y se me quita. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ya fuimos al gym, ya comí. Y me estoy alistando para ir al partido a las ocho y media de intermurals de mis amigos. Hoy, la verdad, es un milagro porque me queda tiempo todavía, entonces voy a bajar a desayunar. Y después tengo clases. Hoy tengo que trabajar en el box office de dos a cuatro. Y no sé, casi no me puedo despertar. Tenía demasiado sueño porque me fui a dormir muy tarde. También hay gym. Hoy es leg day. La verdad es que odio el leg day. Dos mil años más tarde. Bueno, Maga estás presente en el vídeo que estoy haciendo ahora mismo. Este vídeo lo hice yo un día que Maga se fue al servicio. Le cogí la cámara y le dije un par de cosas súper bonitas. Pero pues, por lo visto no se grabaron. Qué triste, lo sé. Entonces, he decidido hacerlo hoy porque es un día especial ya que es su cumpleaños. Aunque Maga está presente aquí. Número veinte. Hoy no hablo bien todo el día, pero es mi cumpleaños número veinte. Número veinte. Dos, cero. Maga, felicidades. Lo primero. Bueno, voy a decir básicamente lo que dije el día que te cogí la cámara y que no se grabó. Que estoy muy feliz de haberte conocido. Que te quiero mucho, 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 muchísimo. Que eres una persona buenísima. Y que espero que esto salga en tu vídeo y que todos tus followers sepan todo lo que te quiero. Bueno, todos tus amigos, pero yo en especial que te estoy grabando esto. Porque eres una tía que vale la pena. Eres una curranta, una buena persona, una mujer súper honesta y con muchos valores. Que tiene mucho, mucho, mucho que mostrar. Y estoy súper feliz de poder compartir esta experiencia contigo. Y eso es lo que dije el otro día, pero pues no se grabó. Pero bueno, que te quiero. Ay, ay, te quiero más. Ay, no, yo más. Eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero que tengan una excelente semana. Bye. ¡Suscríbete al canal! Justo